Este año va a ser un año de muchas promociones, de precios bajos que van a beneficiar mucho al usuario, al consumidor. ¿Qué podemos ver en el cierre este año? Bueno, igual. O sea, nosotros no podíamos dejar de reflejar lo que estamos viviendo en este momento del turismo y este año también nosotros tenemos tarifas y ofertas muy por debajo de las que tuvimos el año pasado. Como siempre, hemos hablado con nuestros operadores, con los hoteleros, y nos han dado ofertas especiales que sumadas a los aéreos, que ya sabemos que tienen una gran baja, entonces podemos tener paquetes que le permitan a muchas personas que antes no tenían acceso a viajar, ya poder hacer realidad un sueño, que es un viaje, ¿no? Una de las operadoras que ha mostrado tarifas muy bajas es Spivit. ¿Están trabajando con Spivit y están creando paquetes con ellos? Por ahora no. No hemos tenido ningún acercamiento. Spivit es un aerolínea locos, pero además con el tema del cero comisiones todavía no hemos terminado de cerrar una negociación. Si es cero comisiones, no sé realmente cuál sea la posibilidad de portarla con ellos. ¿Cuál será la tendencia de este año? Los años anteriores la novedad era Brasil, Argentina, ya dejó de ser una novedad, se ha vuelto un estándar, se vende mucho Brasil, Argentina, Sudamérica, hay algún nuevo destino que esté promocionando. Tengo entendido que Colombia se está vendiendo mucho. Así es. Hemos tenido un acercamiento con Rector, que es la oficina que promueve el turismo hacia Colombia y definitivamente vemos que Colombia nos da muchas posibilidades, muchas diferentes alternativas, no solamente en el tema del turismo tradicional de Playa, sino también turismo religioso, turismo cultural, turismo ecológico, y sobre todo en el tema de negocios hay mucho, mucho por desarrollar. Medellín, Bogotá, con zonas donde hay eventos constantemente y donde para el peruano, para ahí, ellos complementan un poco nuestra oferta. Hemos hablado de un estimado de medio millón de negociaciones para este año, es un tremendo evento, pero sí. Así es, sobre todo si tomamos en cuenta que este año vamos a tener paquetes mucho más económicos, porque vamos a tener que vender mucho más paquetes para llegar a esta meta que nos hemos impuesto, pero yo creo que lo vamos a poder hacer. Muchas gracias, señora Marina. Gracias.